¿Qué pasa con la policía? Ya pierde la confianza en ellos Bueno, y poder decir personalmente En lo personal, más que personal Que confío un poco más en la policía federal ¿Confías en ellos? No ¿Por qué? Ya saben todos por qué ¿Y en los colegios son? Rateros, delincuentes Conectados a la mafia Ya sabes, lo normal Para ellos Más bien, le tenemos más miedo a ellos Que a la gente que anda matando Por acá Pues porque es algo que se ve O sea, llamas, tienes algún problema Hablas o vas y pones denuncia Y nunca le dan seguimiento al proceso A mí ya me pasó Yo no, a mi esposo A mi esposo, un vecino lo lastimó Fue y puso demanda Y jamás hicieron nada Nunca Y si lo hubiera matado Son bien rata La neta Pues cada vez que te ven en la calle Que andas así Este No sé, que ya te ves sospechoso Y ya te empiezan a Te levantan Ya, ya me he pasado varias veces Más cuando es quincena Más nosotros que salimos tarde Como por ahí de las 12 A la mañana A veces me encuentran Y me dicen Revisión Y que no sé qué Y ya pues Le digo No tengo nada Vengo del trabajo No, eso a mí me vale Y va para arriba La otra vez aquí Estábamos sentados Igual Estuvo una Unos chavos De las patrullas De las motos Y habían unos chavos ahí Le quitaron un cuchillo Y no se lo llevaron Y nosotros estábamos sentados ahí Todos mis amigos Los vieron Y en vez que se lo hubieran llevado No, pues vamos a ver Que eso sí se lo deben de llevar No a uno que anda trabajando Anda buscándose la vida Para mantener a su familia Para sobrevivir Ellos sí lo deben de tratar mal No a nosotros Hola, ¿qué tal amigos De Cancún Channel Y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar La mayoría de los ciudadanos Cancunenses No se sienten seguros Y conformes Con los policías municipales Seguimos con la programación